Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Sarai, bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video muy entretenido, a mi parecer, se llama el tag que hay en mi cosmetiquera. Y bueno, es para compartirles un poco de qué es lo que llevo mi cosmetiquera. Esta cosmetiquera la puedo llevar a cualquier lado y con esos productos me puedo hacer un maquillaje rápido, para un día que no me dé chance de maquillarme en la casa. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno chicas, pero antes de mostrarles qué es lo que hay en mi cosmetiquera, quiero mencionarles que este tag es en colaboración con mi amiga Lina Preciosa del canal Lissandra de Beauty. Este canal es en colaboración con ella. Muchas gracias por colaborar conmigo amiga. Espero que a todas ustedes les gusten nuestros videos. Y después de ver mi video, ve al canal de Lissandra de. Te voy a dejar el link en la parte de aquí abajo, para que después de ver mi video, corres y voy a saber el canal de ella. Ahora sí, vamos a comenzar con lo que hay en mi cosmetiquera. Bueno chicas, pues esta es mi cosmetiquera. Es en color rosita, como en tornasol. Y dice Katjir. Este fue un regalito de una prima en mi cumpleaños, me parece. Ya está muy viejita. Se las voy a mostrar tal cual, sin sacar nada de ella. Y bueno, como les decía, fue un regalo de mi prima. Y ya tiene varios años conmigo. Tendrá como unos dos años y medio, más o menos. Y así es como se ve. Bueno, aquí ya abrí la cosmetiquera, fuera de cámara. Y voy a ir mostrándoles tal cual, como voy agarrando los productos. Aquí lo primero que veo es esta brocha de... Para polvo o para rubor. Esta brocha es la que ando en mi cosmetiquera. Es muy útil hasta para contornear. Yo la uso para... Para el polvo. Y tengo otra más chiquita para el... Para el blush o rubor. También aquí tengo este polvo de color Fum. En el tono... Canela. Este me llegó de multiplicador. En mi cajita de Fuller. Ya hace muchas, muchas campañas. Y bueno, apenas se la estoy usando. Voy a abrirlo para que vean el tono. Así es como se ve este... Tono canela. En cámara se ve un poco claro, pero... Yo aquí lo veo... Tal cual el nombre. Este... Tono canelita. Yo siento que a mí hasta se me llega a ver un poco rosado. Así que eso es lo que no me agrada mucho. Pero bueno, es la que tengo en uso. Y... Espero pronto adquirir el de Bisú. Que es el que más me gusta a mí. Bueno, sigamos. Aquí veo este labial... De... El labial de Avon Ultramate. En Splendid Fuchsia. Y es este hermoso tono. Este es el que anda en mi colmequera. De hecho vamos a encontrar varios tonos de labiales. Porque... Pues ahí a veces el que uso en cierto día... Y ahí lo dejo. Pero ya tengo que ir cambiando de labiales... Para ir usando los demás que tengo. Y por aquí sale... Este delineador... Retractil. En tono negro de la línea ColorFone. Este... Este... Si lo uso... No mucho... Porque la verdad si se corre. Y no, no, no es de larga duración. Pero para hacerme un delineador rápido... Pues sí. Sí me saca de apuros. Este lo adquirí... Hace poco... En Avon. Es una máscara incolora... Para... Pestañas y cejas. Es este... Totalmente transparente. No tiene color. Y... Bueno, al principio la verdad no me gustó. Porque sentía que no me fijaba bien. Pero... Ya le empecé a agarrar el gusto. Porque... Siento que tengo que aplicar mucho producto... Para que en verdad fije... Bien mis cejitas. Y sí, sí. La verdad sí me gustó. Y es muy económico. También... Esta es la brochita que yo tengo... Que yo tengo, chicas. Para el... Bueno, la verdad... La varío a veces. La uso para polvo o para rubor. Según la que saque primero de estas. Esta, este... Su... ¿Cómo se le dice? El palito o el mango que tenía. Era de madera. Lo adquirí en el centro de mi ciudad. Pero, pues... Un día se zafó y... Perdí el... El palito que llevaba acá. La verdad se veía muy bonito. Pero, pues... Lo perdí. Está muy suavecito esto. Muy suavecito. Y, pues... Esta es la que... La que llevo en la cosmetiquera. Ok. Este corrector. Este es un corrector. Que yo lo adquirí. De hecho, ya se borró la marca. Es una marca china. Una marca patita. Hedy, Hedy Beauty. Algo así. La verdad ese tono me queda muy claro. Es un tono muy, muy rosado. En la cámara no se aprecia muy bien. No veo... Que se mira un tono beige. Pero no. Es un tono rosadito. Así que, pues... Yo a veces lo uso para el párpado. De mis ojos. Y muy poquito en... En corrector. Muy poquito para las ojeras. Porque sí tiende a ser muy clara. Y en tono rosado. Este me costó 10 pesos, chicas. Me costó muy barato. Y la verdad sí me ha dorado bastante. Ya está a punto de terminarse. Y aquí... Ah, bueno. Por aquí tengo este pincelito. Que es el que uso para mis cejas. Ahorita lo usé para el delineado de mis ojos. Con unas sombras. Pero este es para mis cejitas. Porque es muy finito. Y aquí tenía el cepillito. Pero igual se... Se le zafó. Y pues ya se me perdió. Me digo que es muy delgadito. Y está muy práctico para las cejitas. Bueno, también... Aquí... El... Este estuche es el kit perfeccionador de Lebel. Para ojos y cejas. Y este es el que yo uso para hacer mis cejitas. Junto con el pincelito. Este es el que uso. Ya está muy gastado. Tengo muchos años conmigo. Ya está bastante gastado. Como pueden ver. Sí le doy bastante uso. Y ya está a punto de terminarse. Y la verdad sí es muy recomendado. Es muy bueno este producto. Este casi no lo uso. Más uso el cafecito y el negro. Comino esos dos. Para este... Para mis cejitas. Y este es el gel fijado. Este... Este... Al principio lo usaba para delinear. Mis ojos. Pero no, no, no me gustó. Porque se corre el delineador. No sé si es que yo no lo sé usar. Pero no, no me gustó para eso. Bueno. Y es un color plateadito. Pero les digo que este ya está muy... Ya está muy viejito. Ya se le está yendo el color. Pero pronto me va a llegar el repuesto. También tengo aquí esta máscara de pestañas que me llegó en un kit de inicio de abón. Es la Mark Pig Extreme. Esta es la que estoy usando en este momento. Sí es muy buena, me gusta. Pero no... No es a prueba de agua. Aquí dice que sí es a prueba de agua. Pero no, no es a prueba de agua. Se va muy rápido. Bueno, cuando ya te vayas y todo eso sí se corre. Este es el cepillito. Y bueno, esta es la máscara. Hasta ahorita es la única máscara que tengo. Todas las demás ya las gasté. Pero están por llevarme dos máscaras. Que igual voy a intentar mostrárselas sin... Hacerles una reseña a ver qué tal. Espero a ver si les interesaría. Bueno, seguimos. Tengo por aquí este primer. De la línea Olivo. Natural Pro Beauty. Olivo Prime Farcial. Minimizador de pores. Acabado mate. Esta pues, la verdad... No sé. Siento que si uso mucha cantidad, sí me funciona. Pero poquita cantidad, ¿no? Yo creo que porque en mi ciudad hay mucho calor. Pues... Digamos que dos, dos. Según mi opinión. Yo soy piel grasa y... Sí me retiene la... La grasita. Pero siento que... He probado el primer de abón. Hace muchos años. Y ese era... Siento que era muy, muy bueno. Y bueno, pero igual este es muy económico. Como unos 50 pesos. Esta paletita que ando conmigo. Te las mostré en un unboxing de abón. A ver. No me las hago. Es esta paletita. Esta paletita igual me llegó en un kit. A ver, no, no, perdón. Me llegó este de regalo por... Por meter ciertos labiales. Logré llevarme esta paletita gratis y otros productos. Pero como yo este... Me he pedido con una... Con una compañera. Pues nos dividimos los premios. Y este fue el que yo elegí. Junto con un perfume. Aquí tengo... El... Rubor... De Saison. Chic and Chic. En el tono... Pinkies. Ahora no se logra ver el... No se logra ver el tono, pero es el tono Pinkies. Es un tono muy bonito. Como coralito. Yo siento que a mí me va como rosita. Tiene unos pequeños destellos, pero no... Casi no se notan en el rostro. Y este es muy pigmentado. Hay que tener mucho cuidado porque sí, es muy pigmentado. Ha llegado a quedar como Heidi. Con las mejillas muy, muy rosaditas. Pero es un tono muy bonito. Aquí también tengo este... Labial de color Tren. En el tono Nude Sabana. Es un fucsia. Es un... Rosa tirando a morado. Muy bonito. Bueno chicas, seguimos. Lo que veo por aquí es esta cuchara. Entonces dirán, ¿qué hace aquí esta cuchara? Sarai, ¿qué tienes en tu cosmetiquera? ¿Por qué llevas la cuchara? No chicas, no es para mi sopa, ni para mi comida, ni para mi caldito. Simplemente que yo uso esta cucharita para rizar mis pestañas. La veo un poco cochina ahorita porque no he limpiado mi cosmetiquera. Pero pues sí, esa es la que yo uso para rizar mis pestañas. Y la verdad sí me gusta mucho. Me gusta mucho usar este tipo... Bueno, esas cucharitas para rizarlas más que los enchinadores. Este... Que normalmente se debería de usar, ¿no? Pero pues desde muy chica yo siempre he usado las cucharitas. Porque mi mamá las usa y así que ella me enseñó a rizármelas con esas cucharitas. Ay chicas, qué vergüenza. Disculpen, está muy sucia. Pero así como tal cual la tengo en este... Tengo mi cosmetiquera, así se las quiero mostrar. Bueno, aquí es que tengo... Aquí tengo de todo chicas, ¿eh? Porque esto es lo que mayormente... Ay, que si ya voy a dormir o que si voy a... O que sea. Este... Es lo que tengo así. Tengo esta cremita para ojos. Efecto tensor inmediato de Cliniker de Fuller. Esta es la que tengo. Ya estoy a punto de terminarme. También tengo la de... La de rostro, pero esta sí no la tengo. No la llevo aquí en mi cosmetiquera. Bueno, a ver. Tengo esta base... De Abon. Abon True Ultramate. Base líquida... En el tono... Se borró el tono. Se borró el tono. Creo que es un tono medium... Medium 2, algo así. Esa es la que estoy usando. Y pues... Sí, la verdad sí es muy buena. Es muy buena. Aunque el tono me queda un poquito claro. Pero ya con los polvos... Ya este se compone un poco. Igual no uso mucha cantidad. La verdad sí sale muy buena. Tengo... Tengo esto. Esto es... La esponjita que venía en... En el rubor de... De... En perlas. La tengo aquí. Que es este. La Morret. Rubor en perlas. En el tono... Cinnamont. Este la verdad... Este... Sí es algo oscurito. A mí me quedó como un tipo bronzer. ¿Por bronzer? Sé porque... Pues... Soy morenita. Y siento que... Por eso me quedo como un tipo bronzer. Están muy bonitas estas perlas. Igual ya se las tengo mostrado en mis videos. Tengo igual esas otras perlitas. A ustedes se les borró el nombre. Pero estas son de Armando Pree. Me llevo igual en un multiplicador. Y es el tono de... Rubor en perlas. Brushpeer. No dice el tono, chicas. No se alcanza a ver. Pero es la clave. Sea 8X. Estas son las perlitas que... Tengo en mi cosmetiquera. Igual tengo... Estos dos correctores de Armando P. Este es para las ojeras. Para iluminar. Y este es para contornear. Salen muy buenos esos correctores. Sobre todo les recomiendo el de... El que es para... Para ojeras. Esta yo uso en el tono Almendra. Buenísima. Buenísima. Sí, este... Te cubre muy bien, la verdad. Me gustó mucho este corrector. Eso casi no los uso. Pero pues igual aquí los llevo. Tengo esta brochita. Esta la compré en el centro de mi ciudad. Esta es para difuminar. Esta sueltecita. Muy suavecita. Esta me gusta mucho. Y difumina bastante, bastante bien. Tengo igual esta. Que es para aplicar las sombras ya en el... En el medio del párpado. Así es que tengo esta brochita. Para aplicar igual sombras. Ya que así vamos a terminar. Tengo estos labiales. Este es de Saison. Y este es de... Y era color... Y era color... Esica. En el tono... Nude Café. Y el de Estudio Look es en el tono Terracotta. Son unos tonos muy bonitos. Y esas líneas son de mis favoritas de... De Esica y de Saison. También tengo esta brochita. Oval. Estas chicas, la verdad. No me van a creer. Las compré. La compré en Guadalajara. Me costó solo... 17 pesos. 17 pesos me costó esta brochita. Y la verdad sale muy buena. Está súper suavecita. Para aplicar la base. El corrector. Está muy muy buena. Hasta la he usado para el contorno. Para difuminar el contorno. Salió muy muy buena esta brochita. Me arrepiento de no haber comprado más. Tengo aquí una liga para el cabello. Tengo unas muestritas de perfumes. Que las escondí aquí. Porque no quería que mi bebé las viera. Ya ven que es muy peligroso. Y luego ellos quieren andarse metiendo todo en la boca. Así que tengo estas. Estas muestritas. Esta ya me la acabé. Es capa de Porto Bell. Y estas sí ya adquirí el perfume normal. Y estas me acuerdo que son de Abom. La Sensation. Atraction Sensation. Y la otra que es... Creo que es... La Luminata Magnifique. Algo así. O la Sensus. No me acuerdo muy bien. Están acá. Tengo esta muestrita de Facina. Del perfume Facina de Essica. Igual aquí la tengo. Tengo una tapita. Una tapita. Tengo este labial. De Armando Free. Perfect Stay. En el tono Nature. Que es el labial que tengo hoy. Aplicado al día de hoy. Por eso es que la tengo aquí. Es este. Un tono muy bonito. Un tono muy bonito. Ya casi vamos a acabar chicas. Espero que no se me hayan aburrido en este video. Tengo este delineador de color zoom. Súper buenísimo. Delineador en gel. En color negro. Este. El único pero que le pongo es que no seca. Así que hay que tener cuidado de que no se te vaya a correr. Pero si es de muy... O sea. Larga duración. Larga duración. Pero si hay que tenerle cuidado para que no te vayas a... Agarrar el ojo y no vayas a... A mancharte, ¿no? Pero es muy bueno este gel. Y dura bastante. Yo si le he dado bastante gusto. Es muy cremosito. No se me hace cabo. Yo lo adquirí en promoción por 50 pesos. Este uno por acá. Este otro labial. Este labial de Hello Kitty. Ya está muy viejito igual. Este tono precioso. Cremosito. Ya está a punto de terminar. Me adquirí igual con una chica de aquí de mi ciudad. Creo me costó como unos... 20, 20, 30 pesos. Tengo una llave por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, tengo este para depilarme las cejas. Tengo esta cremita de Añú. Que es la que estoy usando de día. Porque tiene protector solar de 25. Este es para el rostro de Añú. Es para las edades de 30 o más años. Y bueno, es la que estoy usando. Me llevo igual en kit. En un kit de inicio. Y es la que estoy usando. Es muy buena. Se las recomiendo. Tengo aquí este... Esta tinta semi permanente de... Tattoo Marker. Que la verdad solamente la he usado como unas dos veces. No sé. A mí siento que como que no la supe usar. Este... Y siento que no me pigmentó mucho. Yo la adquirí en el tono Rust. Esta se la aplicas en las cejas. Dejas secar y retiras. Como peel-off. Como las mascarillas peel-off. Sí te pigmenta, pero... Yo siento que no la... Creo que no la he sabido aplicar. Porque no. A mí no me pigmentó mucho. Y he visto que... Por ejemplo, a mis amigas Anel y a mi amiga Liz. Yo veo que sí les funciona bien. No sé si sea de esta marca. Esta es la Moret Tattoo Make. Seguiré usándola para... Para saber qué onda. Si es que no la he sabido usar. Ah, miren. También tengo esta brochita. Esta la uso a veces para... Para definir mis cejas con el corrector. Para darles una mejor... Este... Dimensión. Definirlas muy bien. Esta es la que uso. Igual los... Esta es de Pink Up. Esta es de Pink Up. Y es muy buena, la verdad. En el centro de mi ciudad yo la adquirí. No recuerdo el precio. Y ya. Eso es todo lo que tengo por aquí. Tengo estas chicas que... Igual lo guardé aquí porque mi niño lo tenía. Pero esta no. La verdad no lo uso. Me la regaló una tía. Es... Es... Twist Blow Brown Paint. Dicen el tono bronce. Es para las cejas. Acá se hace cepillito. Y aquí del otro lado está la... El delineador. Se ve un tono café-chocolate. Pero la verdad te queda un tono rojizo en las cejas. Horrible. Que no, 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 no. La verdad no. No sale muy bueno. Yo creo que por eso me lo regalaron. No sé. No sé. La verdad no. No está muy bueno esto. Pero el cepillito sí. Sí, sí le puedo dar uso. Bueno, chicas. Eso es lo que llevo en mi cosmetiquera. Como ven. Quedó totalmente vacía. Y aquí están todos los productos que tengo. No sé qué les parece. Es mucho producto, poco producto. Como ven. Eso es lo que llevo en mi cosmetiquera. Bueno, chicas. Espero que les haya gustado mucho este video. Les haya resultado muy entretenido. Y bueno, pues les invito nuevamente a visitar el canal. El video más bien del tag de mi amiga Liz. Del canal Liz Atrade Beauty. Y también, por qué no, ver todos sus videos que son muy interesantes. Te da muy buenos tips. Muy buenas clases de maquillaje. Ella la verdad es muy, muy experta. Y muy interesantes sus videos. Bueno, pues como les decía aquí. El día de hoy tengo aplicado este bello tono de Nature. De Armand Rupree. Que es este bello tono. Lo voy a sacar un poco. Es completamente mate. Y la verdad sí es de muy larga duración. Y no transfiere para nada. Bueno, chicas. Nuevamente. Gracias por estar aquí. Por sus comentarios. Por todo su apoyo. No olvides darle like a este video. Comentar. Suscribirte si aún no estás suscrito. O suscrito. Y bueno, chicas. Las leo en los comentarios de aquí abajo. Y como ya saben. Nos vemos en la próxima. Bye. 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 Gracias.